Hola, te saluda Fernando Guzmán desde Tayshion, Corea del Sur. Te invito a conocer la empresa en donde trabajo Soletor. Aquí estamos en el centro de monitoreo y control de una estación terrena en la cual podemos observar los satélites que hay en el espacio, así como controlarlos enviando y recibiendo datos. También aquí vemos algún modelado en 3D en el cual nos sirve para monitoreo del clima. Específicamente, instalamos estaciones terrenas para satélites geoestacionarios y ambientales en el sector de meteorología. Yo no soy meteorólogo como tal, pero estas antenas que instalamos es para bajar los datos y dárselos a los científicos. Y bueno, ellos hacen N cantidad de productos, sobre todo para el beneficio de la humanidad. El egresado de esta institución es un motivo de orgullo, debido a prestigio, y sobre todo a las contribuciones que ha realizado en diferentes campos de ciencia y tecnología en México. Y bueno, y si nos podemos a buscar nada más en México, así que también a nivel internacional. Y los egresados del instituto tenemos y seguimos dejando huella en diversas industrias, ya que hemos desempeñado roles importantes en la sociedad.